Canta conmigo, canta conmigo esta hermosa canción. Canta conmigo, canta conmigo esta hermosa canción. Quiero traer de mi guajira el sentimiento, de las montañas noriqueras son de paz. Quiero traer de mi guajira el sentimiento, de las montañas noriqueras son de paz. Quiero traer de mi guajira el mes abierto y mi garganta dispuesta para cantar. Canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo. Canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo. Canta conmigo, canta conmigo. Canta conmigo, canta conmigo. Canta conmigo, canta conmigo.